Nola Rolis Stoll Rolis, Internacional VIP del Futuro, presenta... Only... ¿Qué te voy a dejar aquí, Cárez? Cacha. Ahora sí vamos a hablar de cómo besaste a ese hombre. Oh, shit, sí. Vámonos. O sea, ¿pero ya acabó el programa? No, no, no. Ya acabó el programa para el pueblo. ¿Al pueblo? Ah, para Lumpen. Para el capitalismo salvaje que defendemos. El hombre blanco privilegiado que puede pagar... A ver, primero. O sea, pero esta parte es nada más para quien paga. Para Asapto, para gente... Sin censura. Sin censura. Banda que está pagando por este contenido que hay y van. Es huevo, güey, qué chinguesísimo. O sea, la van a bastón de mamá. Nos contamos más carnita. Tenemos un OnlyFans, es de verdad, es un OnlyFans. Y creo que es de no sé, debe ser un porcentaje de... Bien chiquito de OnlyFans que no se trata de culiar, pues, ¿no? A ver, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste de nuevo? Culiar. Ah, o sea... O sea, más bien sería el contexto de cómo fue que besaste a un hombre. ¿Cómo llegamos a eso? Vamos a empezar en este momento. ¿Cómo fue que llegaste a un hombre? ¿Cómo llegamos a eso? Ahí les va. Les propongo esto, ¿no? Feli, dávalos en una batalla de rap besándose con otro vato, ¿no? Boca a boca. Y de repente empieza la narración. Sí, ese soy yo. Se preguntarán, ¿cómo llegué aquí? Bueno, esta es mi historia. No, saco. Esta es mi historia. Fast forward. El scratch. El scratch. Hip hop shit. Qué loco como todas las películas empiezan. Las zonas y todas las vergas. Sí. No mames. Qué falta de película. Bueno, pues sí. ¿Qué funciona, güey? Pues esta es mi película. Exacto. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Eh... No, pues bueno, güey. Eso fue una mamada ahí que... Me agarró. No supe qué hacer. Me metió la lengua hasta la garganta. Ah, sí. Tú ibas en buena onda, entonces. Yo, la neta, celebro mucho eso porque lo vi en vivo, la neta. Y cuando lo vi pasar... Me prestas el toque. ¿Estabas ahí, muelas? Sí, claro, güey. Sí. ¿Se te paró? No. No, o sea, no se me paró así al verlo, pero al estarme tocando... Después de un rato de estimulación. Claro, claro. Esto es un rato de estimulación. Está funcionando. Pero, ahora, pues sí. Siete minutos después. Pero no sé... ¿Cuánto duró el beso, güey? No sé. ¿Segundos, minutos? ¿Segundos o minutos? Segundos. O sea, fue un beso bien. Es que yo lo busqué en YouTube, güey. Después de... Fue lo que en los 90 se conocía como un beso French. Ok, ok, ok. Es que lo busqué en YouTube y... O sea, todo bien. Y en ese punto empieza... Cámara lenta y empieza... Y valió verga. Y cámara lenta dura un chingo. Dura como cinco minutos. Dura toda la rola, güey. Esa manera la alentaron y no he visto... No he encontrado la versión original, güey. Era una... Si no me recuerdo, era una batalla de estas de Secretos de Sócrates, ¿no? Secretos de Sócrates. Secretos en la montaña de... Secretos de Sócrates. Secretos de Sócrates también era conocido. Conocíamos como Secretos de Sócrates, de repente. Ajá, porque es lo que fue más verga, ¿no? Güey, fue en Jailas. De esa liga. Se partió la escenita, ¿no? Y así le quieres decir. Está bien verga porque fue un kamikaze, güey. Fue un kamikaze. Ese era el... Sí, sí. ¿Sí o no? No, fue una bomba. La escenita de las batallas... La escenita de las batallas se partió en dos. Sí, señor. Todo verdísimo. Todo verdísimo. No, pero vatos, vatos, realmente... Vatos fuera de sí, cabrón. Sí, güey. Lo perdieron, sí. Lo perdieron. Lo perdieron, negrada. Sí, güey. Es que dijeron a la verga. Lo perdieron increíble. Renunciaron a su sueño esa noche, ¿sabes? O sea, y que dijeron, ya, güey. O sea, si estoy peleando por esto, ya no quiero. No, o sea, ninjitas caminando así en su cuarto mundo. No lo podían creer. No, güey. Exactamente. Esta mierda está fuera de esto. ¿Cómo se dice? Se disrumpieron, como dicen en Shark Tank. O sea, fue un cotorreo disruptivo, ¿sabes? O sea, así de que fue un antes y un después en ese cotorreo de las batallas, ¿sabes? O sea, y lo bien verga, espérense, lo bien verga es que Secretos de Sócrates, la liga, esa era como la misión de esa liga, ¿sabes? O sea, poner temas de conversación en la mesa y esa madre, pum, lo logró y, ¿sabes? O sea, es el punto más alto de Secretos de Sócrates. No sé si es el punto más alto, pero sí fue un punto muy cabrón. Un puntazo, güey. Acaba hablar con uno de sus socios inversionistas principales y está de acuerdo con que fue el punto más alto. ¿La batalla sigue? ¿La batalla sigue? ¿En redes? ¿Está arriba, pues? Sí, güey, sí. No, y el otro día estaba buscando una madre y me la topé. En una historia, güey. O sea, tiene 45 mil views. Ok, exacto. Se merece más, güey. No es tanto, güey. No, no es nada. Debería haberse hecho viral, güey. Sí, güey. Pues se hizo viral a nuestro nivel, pero... Es que, ¿sabes qué, güey? Hubo una cosa muy cagada, güey. Pero ese mismo día, Arcano le dio un beso al token cristal, güey. Es cierto. No, ¿fue el mismo día? Es cierto. ¿Neta? En el fútbol. En el mismo día. Y en el fútbol, güey. Y en el fútbol también se dieron un beso. En el fútbol mexicano. Ah, mames. Y era el día de la marcha, ¿no? Acá, ¿qué día es el...? Y no crees en las... Es el día de la marcha. Está loco, güey. Güey, pinche vibrón. Pinche vibrón, güey. Que vi ese día bien cabrón, güey. O sea, ese día, güey, me puse una tanga por primera vez, güey. O sea, me sentí increíble. Exacto, exacto. No, mames. O sea, ¿neta? ¿Pasaron esas tres cosas? El mismo día, güey. A la vez. Pero la que es... O sea, digamos, en el freestyle... Es que el freestyle te puedes hacer como su propia cosa, ¿no? Ajá. Es su propio universo. Sí, claro. Es una cosa que ha sido referenciada y dicha y multi... Bla, bla, bla. Además, estaba tomando importancia en esos momentos, ¿no? Mimetizada y lo que sea. Estaba como tres o cuatro ligas ya, o sea, jodiendo alrededor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era el momento en el que estaba explotando. Booming. Exactamente. Estaba esto. Estaba Líne 16. Freestyle estaba explotando en ese momento. Freestyle y las batallas escritas también. Porque las batallas escritas... No, nunca han explotado. O sea, trataban de explotar, pues. Trataban de explotar, ¿sabes? O sea, sí, pero yo creo que el momento más cabrón que tuvieron fue en 2015, ¿no? Como 2014 o 2015. Batallas escritas tal vez un poco más, hasta el 2017. En 2015. Sí. Yo creo que se acabaron después de esa batalla y muelas contra el niño. Ahí murieron las batallas. No, pero eso fue en el 2015. Ahí murieron las batallas, güey. Sí. No, pero sí fue un... Sí, la neta, sí. Sí, exacto. No creo que ahí me hayan muerto, pero sí fue un putazo. Pero volvieron a hacer exactamente al siguiente segundo. Le he hecho mucho daño a las batallas en la neta. Sí, güey. Yo le hice mucho daño. O sea, es como una figura nociva, güey. Sí, güey. Eres como Salinas en el PRI, güey. ¿Sabes? Eres un punto acá. Un pinche pico así, bien cabrón, de que este vato... No, o sea, yo me refería a una onda medio acá, ¿no? O sea, no fue el golpe letal, pero sí le diste un pinche balazo en la rodilla. Sí, exacto. O sea, en data es un pico. Pero no quise, pero no quise. No, ajá, yo entiendo que fue otra cosa. Sí, en el momento no sabías que iba a tener que hacer consecuencias. Ahí me empezó a limpiar la incidencia. Haciendo otras cosas, ¿no? Sacando de brillo a tu beso, madre mía. Oigan, y pues ya diciembre, ¿no? Ya viene ahí a la puerta de la esquina. Si lo dice el bienvenido, güey. Te pasaste bien. Pero exacto. Así, no, pero el beso, ¿qué? Lo importante aquí es la batalla del muerto. Exacto. O sea, como el chavo del ocho. O sea, cuando le tomaba todo aladero sin querer. Pues sin querer, sin querer. Ay, sí. Oye, pero cómo, a ver, pero cómo era el round ese, güey. ¿Cómo era el round ese? O sea, ese Gustavo, recuérdalo. ¿Cómo fue? No, no. ¿Cómo de primera vista? Esa madre, a mí se me ocurrió. Sí. Y fue una cosa que, y justo la idea fue, vamos a poner una pinche bomba, vamos a una mamada que haga un pedo. Y, pues, le dije a ese güey y se lo propuse, ¿no? Y le ensayamos varias veces. Nos conocimos, ¿eh? ¿Se ensayaron? Vieramos un par de películas. No, pendejo, el beso no. Legalmente rubia. Ensayamos los rounds, güey. Y cuando llegaba la puerta del beso, y aquí nos besamos, decían así. Ay, nos conocimos. Exactamente. Hay que ver esta película juntos, se ve irreversible. Es uno de mis directores favoritos. Para hacer bonding, para hacer bonding. No, brainstorming, güey. Brainstorming. Qué asco. Pero no sé, yo creo que no sé. Bórrala el itinerario, cara. Era lo que seguía ahorita ver irreversible juntos de grabar. Se ve irreversible. Régate, mi novenida. No mames, güey. Se les dio. Fíjate que me decían así como... Es la siguiente onda del programa, güey. Creo que tú ahí sentaste como... O sea, justamente querías hacer como un performance, tal vez, ¿no? Una onda ahí. Ah, güey. La idea era esa. No, la idea... Pero justo. O sea, no sabía que iba a tener ese efecto de que... Una serie, digo, de cabezas, güey. Iban a perder el cool. Pero un poco esa era la idea, ¿no? O sea, como ya que pasó, bueno, claro, esa era la idea. No sé si iba a funcionar, pero ese era el target. Hacer una cosa. O sea, a mí, ajá, como yo lo pensé fue... Quiero hacer una cosa que sea bien hip-hop, güey. Que sea bien disruptiva. O que sea una forma de entender así de como... Ah, el hip-hop siempre es esta cosa de... O sea, era eso dispararle a la verga, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, era eso. O sea, ¿sabes? No, o sea... ¿Qué más hubiera pedido mala atención que eso? ¿Sabes? O sea, ganarle rapeando. Hablarle de flow. Hubieras, ¿sabes? O sea... Sí, 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 amor. Ajá, güey. Era eso. Honestamente, dale un cabezazo. Es un gimmick. Es un gimmick. En el cabacho han hecho cosas como, por ejemplo, meterse la mano a los huevos. O sea, un bato ahí, un gangsta ahí. O sea, no recuerdo exactamente quién. No, pues ha habido un chingo de gics, güey. Pero un buen callejero con un pinche... Con un pinche así pedonillo. Con un hip-hop head. O sea, esos sí raperitos así que tiene barro. De alcoba. Que no tiene street. De street de cognac. Sí, sí. Entonces este vato se mete la mano a la verga, se agarra los huevos y se la pasa así en la cara. Y dice, ¿qué vas a hacer, puto? Es exacto. Me vas a rapear al respecto, chido. ¿Qué? O sea, eso es todo lo que necesitas. ¿Vas a grafitear, chido? Hay un güey que... Que le trae a su hermano de la cárcel. O sea, como que está rapeando con un güey. A la verga, güey. Ay, entonces le dice así como... No, y mira, carnal. Y aquí está tu hermano, güey. Y sacas de los hermanos. Y está de mi lado. Ajá, en un contexto así bien loco. Como que le hizo una madre y no lo puedes ver. Y se lo saca, güey. Pues también el otro, ¿qué vas a hacer, güey? Así, aquí está tu papá muerto y lo desenterré a la verga, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y mira cómo no puede hacer nada al respecto. Porque está muerto, pilla. La culera, ¿no? Pero han hecho dos, tres maníacas así, güey. Dos, tres cosas así. A final de cuentas, nada más ser eso, o sea, como... Nada más puedes... O sea, nada más te pertenece a lo que puedes defender, pues, ¿no? A ver. Lo que puedas defender hasta sus últimas consecuencias. No, yo digo que así acá. O sea, tú sí crees acá en el viejo de este shit. O sea, de que... No, pero... Si quiero te pongo un pinche allá en otro lado y no sé qué. Y tú dices... ¡Sí, señor! Ahí te va, Simón. Ahí te va un pinche. Ahí te voy una pierna de pollo a la verga. Sí, a la verga. Eso es tu papá. Sí, güey. O sea, yo vivo muy cerca donde pasó eso. No, pero además no te queda de otra, güey. Sí. En teoría no te queda de otra. Si tú te aferras y te puedes defender, ha pasado por ahí, ¿no? De güeyes que le ganan al gobierno, al Estado. Como Sonora, que le ganó al pinche horario de verano, que fue mi ejemplo de autoritarismo hace rato. Sonora dijo, ¿saben qué? Van y chingan a su madre. Aquí son las cosas como son y ya. Y pinche Sonora, le vale verga el horario de verano, güey. O sea, hay varios estados y Sonora es uno de ellos, güey. No, güey. Lo que pasa es que tienen el uso horario de los gringos. El gabacho, exacto. Ese fue su pretexto. Como que dijeron, es que trabajamos con estos vatos y a estos vatos les vale verga el horario de verano. Pero los gringos cambian de horario un mes después, güey. Es lo mismo, nada más. Sí. El caos es que Sonora mandó a la verga el rovier, ¿no? Y lo logró, güey. Yo he escuchado que esa madre del cambio horario tiene que ver más como con las cosas de la bolsa, como con ondas financieras que con una situación de aprovechar o no el día, ¿sabes? Ah, me vale verga. Definitivamente. Pero vale verga. Esa se me vale verga. Ya, por fin. No tengo que ir a trabajar en oficinas, ¿sabes? Pero también es como un lenguaje, güey, del todopoderoso Estado que te dice, mira, güey, o sea, si nosotros queremos cambiar la hora, güey. La hora, güey. Es como cabrones somos, ¿no? Es como un mensaje de alguna manera, ¿no? Si yo quiero ese día y si yo quiero esa noche, básicamente, eh, güey, ahí está el sol, vale verga. Yo dije que es de noche, chingas a tu madre, ¿sabes? El taxista cuando te subas te va a decir buenas noches, aunque esté el pinche, ¿sabes? Te va a decir buenos días, aunque sean las 3 de la mañana. Porque yo digo, dice, eh, güey, es de noche, está oscuro, vale verga. Buenos días, dije, ¿sabes? Tienen el monopolio de un chico de cosas, güey. Sí, güey, como el tiempo, güey. What the fuck, también futurista. Ese cotorreo. Sobre todo, sobre todo. El monopolio de la violencia, sobre todo, güey. Es el masculero, güey. Pero pues es el Estado, eso es como lo que lo hace, güey. Sí, exacto. El único que puede ejercer la violencia es el güey, ¿no? Sin consecuencias. Sin consecuencias, exactamente. O es como la cosa de que a la gente que no, no, a mí no me gusta pelear, ¿no? Vamos a hacer las cosas así. No, pum, pum, pum. Pues no, pues a esa gente, ¿cómo se dice? Los granaderos representan a esa gente. Hablando de peleas, no tenía nada que ver, pero tengo un video que cada scratch voy a poner. En este momento de unos mafocos peleándose. Son los repartidores de Uber que vi ahorita peleándose bien verga, güey. A vergasos, lo disfrutó un chingo, güey. ¿Sabes? O sea, ahora que, pinchi, van a cerrar la Plaza de Toros. Van a prohibir los toros. ¿Te gustaría ver mafocas agarrándose a vergasos en la Plaza de Toros? ¿Te gustaría ver mafocas agarrándose a vergasos con toros? En la Plaza de Toros se ven en verga, güey. Yo vi a Pitbull en la Plaza de Toros. ¿Agarándose a vergasos? No, cantando, güey. No me amas. ¿Agarándose a vergasos con Pitbull? Agarrándose a vergasos con toros. Yo te vi un quote. Este pedo está bien. Wow, pónganse vergas. Háganse ricos. Pitbull diciendo acá, güey. Tienes que hostlear y grandear. Hasta que pongas Pitbull en el Google y te salga yo en lugar del pinche perro. A huevo, güey. Boom, bitch. ¿Sabes? A huevo, a huevo. Y es cierto, ese pedo. Pones Pitbull y sale ese güey primero. Sabe ese güey, a huevo. ¿Sabes? O sea... Tienes que ser más grande, güey, que el pinche... Que la raza de perros. O sea, si Alemán pones... ¿Sabes? O sea, si Alemán llega a ese punto que pinches dos años... No, güey, a huevo. Yo creo que vas a poner Alemán y vas a decir... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Fucking Hitler, güey! A la verga, güey. Alemania, ¿no? A ver. A Alemania, ¿no? No, aquí... Seguramente... O sea, si pones Muelas de Gallo, güey. ¿Quién sabe? ¿Quién será más Muelas de Gallo que yo? Pero si pones Alemán en el Google México, güey... ¿Quién sale? Seguro así sale ese güey, cabrón. A ver, averigüemos. Vamos a hacer todo el ejercicio. O sea, salen en sus fotos luego. Allá en casita. Allá en casita. ¿Qué sale? Luego, sale Alemán. ¿Primero? Sí, es lo primero que sale. Y sale luego abajo... Es por el algoritmo que compartimos en el... Es que somos en México. Por eso, vergas. Claro, es porque tenemos ese algoritmo del hip-hop nosotros. Claro. Ah, verguísima. O sea, me sale... O sea, yo que sí consulto regularmente la palabra alemán. Sale primero... Yo que tengo familiares, güey. Tengo que usar el traductor, güey. Yo que tengo familiares en Múnich. Sale ciudadanía alemana, idioma alemán, rapero alemán. ¡Bum! ¿Sabes? O sea, sí, güey. O sea, después del país es el alemán. Yo puse alemán en Google y lo primero que me salió es ese güey. ¡Bum! O sea, ese güey. Aquí dice... Eric Raúl Alemán Ramírez, güey. ¿Qué hubo? O sea, lo primero. Es la primera madre que sale, güey. Y guacha, güey. Luego ya... People shit. People leave, güey. Y lo segundo son clases de alemán en el DF. ¡A huevo! Se tiene la rapear. Y luego ya... Lo bien verga. Y luego ya dice... Olaf Scholz es el nuevo canciller alemán. Y no sé qué pedo. O sea, en el cuarto empieza Alemania, ¿verdad? Ah, güey. Empieza Alemania, güey. Sí, ¿me cansas, güey? O sea, está así, güey. Ahí se ve el dominio, señores, de Homeground. Homeground Music. Este fue el cobre así, piche comercial de Homeground más cabrón, güey. Nomás. Todos vamos a gugear Alemán, México, Hip Hop. Homeground. En este momento. Para la siguiente semana. Quiero 5.000 almas gugeándolo al mismo tiempo. El nuevo hashtag que vamos a impulsar en este programa es... ¡Hola, Kitschá! Alemán, Hip Hop, México. Gracias, güey. ¿Vas a volver con Scratch a Mama con alguna mierda parecida en algún momento? Por favor, dígase. No, por favor. ¿Se te ha pedido antes? Sí, ¿no? Se me dice. Se te dice, ¿no? Es algo que se te menciona en cámara. Se te comenta. Se me comenta, exacto. ¿Qué te crees para retirarte? No, no, la neta, no, no, no. Mira, te voy a decir la verdad. Yo tengo todas las ganas. Estábamos ahorita Kat y yo diciendo qué pedo, güey. Así que en un momento u otro, pum. Sí, señor. Vamos a... ¿Están los estudios? Sí, vamos a hacer esa cosa, güey. Esa cosa. Haz esa cosa. Haz esa cosa, güey. Sí, sí. Tengo todo, todo. Pérez, gustazo de recibirte aquí. No, carnal, no, me la pasé a todísima madre, güey. Esta es tu casa, esta es tu casa. Exacto, esta es tu podcast. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el recinto aquí? Mexican Foods. Mexican Foods, esta es tu casa. Mexican Foods es tu casa. Exacto. No, 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 no. Es tu casa. Es tu alcoba, ¿sabes? Es tu cuarto con baño, ¿sabes? Exacto. Esa esquina es el baño. Sí, güey, ¿sabes? Me siento. Esa esquina es el baño. Gracias. ¡Nos despedimos! ¡Adiós! Yo, 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 what up, son? Carpella. Es el baño. Esa esquina.